DJ Mouth 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 Muchacha loca, cuando ella vaya a crecer eso me devora Muchacha loca, vive la vida loca, cuando ella vaya a crecer eso me devora Muchacha loca, vive la vida loca, cuando ella vaya a crecer eso me devora Muchacha loca, vive la vida loca, cuando ella vaya a crecer eso me devora Muchacha loca, vive la vida loca, cuando ella vaya a crecer eso me devora B.J. Mal